Una figura máxima en el cine mexicano, el popularísimo cantante Jorge Negrete. Bienvenidos, admirable amigo Negrete, señores del trío Calaveras, a esta fiesta con Bacardí. Muchas gracias. Señoras y señores, no tienen ustedes idea la emoción tan grande que me embarga en este momento al volver a ver estos rostros tan conocidos por mí, tan queridos por nosotros y que tantos y tantos recuerdos traen a nuestra mente. Quiero decirles que nuestra involuntaria ausencia de Cuba por largos cuatro años, así, de visitantes, sin venir a trabajar, sino solamente por el anhelo tan grande que sentíamos de volver a estar entre ustedes, de volver a respirar este aire nuestro, que hemos considerado así desde nuestro primer viaje a Cuba. Así pues, ustedes que no saben lo que es estar lejos de Cuba cuatro años, no pueden imaginarse la zozobra y la angustia que eso representa para un artista, para un grupo de artistas como nosotros, que hemos estado con mucha pena lejos y vuelvo a decirles, contra toda nuestra voluntad. Y en nombre de los compañeros y admiradores, hemos pensado que nuestra bella actriz, Yomara Fernández, le dé un abrazo que exprese nuestra amistad y nuestra fe. Yomara, Jorge, ¡un abrazo en nombre de los compañeros! Estos tres días que afortunadamente la Providencia me deparó, para poderlos usar como yo quisiera, quise dedicarlos a venir a mi segunda patria, a Cuba, a saludar a mis amigos, a estar a la orilla de su hermoso mar y a decir, como Eliseo Grenet, en esa maravillosa canción, Cuba, la del claro cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Aquí estoy otra vez, a tus pies, como tu hijo adoptivo, abrazándote como a la mujer que más quiero en la vida. Así pues, mis queridos amigos cubanos, yo me voy mañana para mi tierra. Después de estos maravillosos tres días que he pasado aquí, que son insuficientes desde luego, regreso a mi tierra mañana por la tarde, y me vuelvo a llevar el perfume y el recuerdo de todos ustedes, y ojalá que muy pronto pueda yo volver aquí, otra vez a pasarme, pues, siquiera unos dos meses, ¿no? Seguir un par de meses, volver a vivir esta tranquilidad, esta alegría, esta vida inefable que he vivido en Cuba siempre. Y simbólicamente, envío a todos ustedes un abrazo y hasta la vista.